La Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones en Tumbes instaló dos semáforos nuevos en el frontis del hospital 1 Carlos Cortés Jiménez de la Red Asistencial de Tumbes de Salud con la finalidad de mejorar el sistema de control de tránsito y evitar accidentes, además pérdida de vidas que lamentar. La instalación de los semáforos en ambos carriles lo realizaron los técnicos de la citada dirección con el objetivo de evitar la congestión vehicular y peatonal en la avenida Tumbes. Como se ha informado, todos los días centenares de pacientes y ambulancias ingresan y salen del Hospital de Salud Tumbes. Cabe mencionar que la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones realizó trabajos de mantenimiento en la citada avenida. ¡Suscríbete al canal!